La dirección y la Asociación de Exalumnos de la Institución Educativa José Pardo y Barreda convocaron a diversos medios de comunicación para aclarar diversas versiones que involucran la organización de la serenata de la institución y sobre todo la participación del Grupo 5 de Monsefo Perú. La profesora María de Jesús Cárdenas Sánchez aperturó la reunión indicando que el primer contrato realizado con la Orquesta Internacional Grupo 5 tenía un costo de 40.000 nuevos soles, pero no involucra la venta de entradas ni cerveza, por lo tanto se firmó un segundo contrato cuyo costo de 50.000 nuevos soles, donde se le brinda las condiciones para que se pueda realizar la serenata como todos lo esperan. En la reunión también estuvo presente el señor Hugo Vázquez, presidente de la Asociación de Exalumnos, el profesor Juan Carlos Herrera Payano y el profesor Mario Losa Jiménez, presidente de la Comisión de Serenata. Y es sobre la Comisión de Serenata. De pronto queríamos un poco explicar cómo había sido el proceso. Quienes están aquí son miembros de la Comisión. Es el presidente de la Comisión de Serenata, presidente del GAE, representante de docentes de la institución educativa. Y cuando se reúnen para buscar un grupo que amenice la serenata, bueno, todo apuntaba que era el grupo 5, los más solicitados, los más convocados por la gente que quiere bailar en una fiesta. Entonces de pronto sale la decisión, se da el contacto y viajan a la ciudad de Lima a realizar el pago respectivo porque se quedó en 40.000 soles. Y tenía que ir a hacer el contacto, establecer el contacto y a ver lo del tema del contrato. Y de pronto dan el 50%. Llegaron y se contactaron en varios lugares con ellos porque no tienen una oficina fija. Creo que desde el aeropuerto fueron a otra oficina. De tal manera que dieron el adelanto de 20.000 soles, se dijo que era para una fiesta del centenario y que para el tema de la serenata. De pronto quedaron en enviar el contrato por vía internet porque estaban ellos haciendo gestiones. Y viajó una comisión de más o menos 5 personas. Miembros de la comisión, el presidente del GAE también y el representante de los alumnos que está en la comisión. de pronto cuando llega el vía correo, llega el contrato, se dan cuenta que existen algunas restricciones como que no se podrá realizar venta de bebidas alcohólicas, que tampoco se debe realizar venta de entradas. Y nos vamos con la sorpresa porque de pronto eso no se habló. Se supone que para nosotros era algo tácito el que se estaba contratando para la serenata. Entonces ellos manifiestan que no. El cobro de 40.000 soles es exclusivamente para instituciones que a veces los convocan o los contratan para una reunión privada. Por ejemplo, una empresa particular puede traer al grupo 5 y es solamente para sus trabajadores. Ellos pensaban que el pardo estaba haciendo el contrato solamente para los trabajadores o los exalumnos que participen de eso más que no se iba a meter en entradas. Entonces surge el inconveniente. Nos hemos reunido acá un poco para ver ahí si se les va a alcanzar los dos contratos para que ustedes no puedan ver calmadamente y traten de ayudarnos a esclarecer un poco esto. Entonces nos hemos reunido varias veces un poco para analizar, pero ya se había creado un poco la expectativa del grupo 5 en la comunidad chinchana. Ya se comentaba esto. Entonces teníamos dos opciones o devolverlas como el grupo 5. El representante simplemente manifiesta, deme una cuenta si no hay trato, si no hay acuerdo, si no me pagan la cantidad restante que sería 50.000 porque 40.000 solamente sería para un evento privado. Entonces cuando se le explicó que es un centenario que realmente se tiene que vender para poder recuperar lo invertido son 40.000 o 50.000 soles, nos dijeron que no, que ellos no, que era un negocio muy serio y que simplemente si no están de acuerdo, deme la cuenta y le devolvemos el dinero. Entonces hubo algunas reuniones y se acordó aportar o acordar el pago de 50.000. ¿Por qué razón? Porque ya estaban las publicaciones o las redes sociales diciéndole venir el grupo 5 y se había empleado esa expectativa. Entonces, como nosotros necesitamos vender entradas y bebidas un poco para recuperar, se tuvo que acceder, pero la venta o el pago por ese contrato era ya no de 40.000 sino de 50.000 soles. Hubo las conexiones con ellos, las aclaraciones pertinentes en base a ese contrato, dieron el pago que faltaba porque sería el 50% sería 25.000 soles, dieron el pago, aquí está la boleta de 20.000 soles y dieron el pago de 5.000 soles más como muestra acá y como lo van a tener ustedes. Entonces, en realidad el contrato es por 50.000 soles, no como se pretende transversar o confundir a la población chinchana, de que existe de pronto una malintención o que la comisión ha querido elevar por lo bajo o que la comisión se está llevando algún porcentaje. Para ustedes como periodistas es súper fácil investigar, creo que ustedes tienen esa consigna de ser periodistas investigadores. Entonces, en el contrato van a encontrar los teléfonos del grupo 5, las redes sociales, los correos, es fácil hacer una llamadita, decir que quieren averiguar y van a saber la verdad. Yo no sé por qué se trata de confundir a la población y de dejar a la institución educativa emblemática José Pardo Ibarrea. Mal, aquí no hay confusión, aquí nadie se lleva al bolsillo, todos los exalumnos, empezando por el presidente, están aportando mucho voluntariamente y quieren que esto salga bien como todos ustedes y como nosotros y todo el que tiene ese sentimiento perdido. Yo tengo que informar a la comisión central y la única responsable de emitir los informes oficiales es la señora directora. Por eso que yo no puedo salir a ningún medio a decir esto ocurre porque sería incidencia, lo cual ha originado esta situación. Por eso, eso ha traído la consecuencia de que malinformen a la población, no se aprovechen de esto. Pero la pregunta que deberíamos hacernos todos es cómo sale esta situación cuando la persona sindicada es miembro de la comisión. Por situaciones que a veces nos puede parecer bien o mal en cuanto a nosotros accionar, porque yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago y de lo que pienso. Pero yo no significa que voy a coincidir con todo el mundo en cuanto a lo que digo y lo que hago es lo que pienso. En ese sentido, personas estamos, si hay una comisión, lo más probo y lo más real es que al interior de la comisión se hubiera aclarado la dirección. No ir por otras actitudes que a la vez trastocan las personas sin medir las consecuencias del trastoque que se da, ¿no? Sin pensar que detrás de cada persona nosotros como trabajadores. Yo soy docente. A mí no me pagan por venir a integrar la comisión. Y me consta a mí con el señor Hugo, la señora directora y muchos colegas aquí, que estamos todas las tardes reuniéndonos, dejando mi hogar y muchos que tengo que atender para venir acá. Yo no tengo la dicha de estudiar en este colegio, pero a veces hago mucho más que muchos que han estudiado aquí. Y a mí me incomoda y me molesta de carácter personal porque el día de ayer he tenido que llevar a mi señora madre en la tarde un poco mal al enterarse por miedo de otros familiares y amigos, ¿no? De esta situación que a mí no me afecta, no a mí. Yo tengo mi conciencia tranquila y mi moral en alto. Muchos me conocen y quienes no me conocen me están conociendo, ¿no? Pero que mi madre se entere por otras personas de que esta situación está así, le ha grabado. Yo estoy esperando también, ¿no? Que la señora directora ya que ha iniciado la dirección, porque voy a recabar esa información que se ha difundido. Porque no se puede ir así, de simple a primera, porque alguien me dijo, o alguien me llamó, o alguien me informó, o porque soy amigo, o quiero ser amigo, pero no tal, y decir o propagar una información sin verificarla, sin venir a la fuente, porque aquí fue el primer lugar, antes de propagar, o trastocar, o difundir algo, se vio de venir acá. Si ese es el trabajo serio que se quiere, acá se vio de venir. Señora directora, tengo esta información. ¿Qué está pasando? Estamos todos llanos. Yo no me puedo ir por mi cuenta personalmente porque yo tengo que ser orgánico y soy responsable y dependo de la autoridad de la señora directora. Y como tal, soy una comisión que depende de la comisión central. Todas las actividades que se desarrollan están siendo, en este caso, vistas por los frutos que estamos consiguiendo día a día, semana a semana, mes a mes, durante esta gestión. Creo yo que el malentendido que ha habido con respecto a la serenata está siendo esclarecida. Errores pueden haber propios del mismo trabajo, pero ninguna mala intención. Creo que estamos trabajando en forma transparente y ustedes aquí precisamente confirman esa situación. El error que se comete es por el mismo propio hecho de trabajar. Creo yo de que nosotros cada actividad que hacemos luego entregamos balance, no solamente a nivel de las comisiones propiamente, sino también en la asamblea general con todo el personal docente. E incluso se invita a los miembros de la PAFA y también a los exalumnos. Es decir, es una reunión donde se entrega un balance a toda la comunidad en general.